Hola, mi nombre es Demián García, soy delegado de la Junta Interna de ATE, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas. Estoy en el Puente Pueyrredón con mis compañeros y compañeras porque estamos de paro. Estamos de paro y lo hacemos activo. Estamos de paro porque queremos que nuestro salario mínimo del convenio esté en la canasta familiar, porque nuestros salarios han quedado desactualizados con el paso de los últimos años, que las paritarias cerraron todas por debajo de la inflación. Por eso estamos acá, queremos el paseo a planta permanente, porque dos tercios de los compañeros y compañeras de nuestro Ministerio son precarizados. Estamos de paro porque hubo concursos y los compañeros y compañeras no han tomado todavía funciones. Estamos de paro porque se han recortado salarios, se han recortado las extras. Estamos de paro por todos los reclamos que tenemos en el Ministerio, en los Ministerios de Hacienda y de Finanzas. Y también estamos de paro aquí en la calle porque creemos que esta es la forma de expresar nuestra bronca. Creemos que es en la calle donde tenemos que estar mostrando nuestro descontento y planteando medidas también para adelante. Porque está bien parar hoy, pero también este paro llega tarde. Y si bien está bien parar hoy, también tenemos que seguir con un plan de lucha. Así que nuestro planteo que hemos votado en la Asamblea es participar hoy del paro, hacerlo activo y plantear para adelante, continuar con un plan de lucha para poder ganar todas nuestras reivindicaciones. Sí, soy Marcelo Brizuela, soy trabajador de la Niñez, soy secretario gremial de ATSUR, trabajo en el CREU de Loma de Zamora y estamos parando desde todo el mes de marzo acompañando el conjunto de luchas contra el plan de ajuste que pretende destruir, digamos, las conquistas del movimiento obrero, de la clase trabajadora, que pretende sumergir más a los sectores, digamos, de la clase trabajadora que están sufriendo no llegar a fin de mes, que están sufriendo los despidos, la suspensión, el recorte de horas extras. Esta lucha es un punto que da impulso a otras luchas que han sido emblemáticas, el 6 de marzo y el 7, el 8 en el paro internacional de mujeres. Esta es una lucha que potencia la movilización del 16 de marzo en la ciudad de La Plata, donde Vidal se le cayó la careta y tiene que reconocer que todas sus medidas arbitrarias están orientadas a golpear a los trabajadores que se organizan para resistir cada vez con más fuerza una política que tiene que ver con el ajuste salarial, con la precarización de la vida, con la precarización en hospitales, en escuelas, en dispositivos de niñez. Por eso, los trabajadores de niñez estamos enfrentando traslados compulsivos, sanciones encubiertas, persecución judicial. Por eso, nuestra organización ATE, a nivel provincial, hoy está parando y movilizando, porque entendemos que no es una jornada para quedarnos en la casa. Entendemos que si este paro general hubiese sido el año pasado, después de la represión de Cresta Roja, después de los despidos en el Ministerio de Trabajo, de Economía, en Biblioteca Nacional, hoy estarían las manos atadas las clases dominantes y el gobierno de los ricos para seguir avanzando. Sin embargo, lo que no sucedió el año pasado con un paro general, sucede este año y como nuestro pueblo ya tiene una vasta experiencia de cómo organizarse, de cómo canalizar la rebeldía, venimos a este puente donde tenemos el mandato de millones de asambleas, millones barrio por barrio, de millones de asambleas y de la heroica actuación de aquellos desocupados, trabajadores desocupados que lograron torcerle el brazo a Patricia Bullrich, a Patricia Bullrich que lograron torcerle el brazo al gobierno de la Alianza. O sea, somos hijos de la camada, somos hermanos de Costec y Santillán, de Carlos Fuerte Alba, nos sentimos hermanados con toda la lucha. De los docentes y de toda la clase trabajadora. Hoy está parando el trabajador de la industria, el trabajador desocupado, el trabajador de la economía popular, los estatales. Hoy es un parazo, es un antes y un después y el gobierno no va a poder esconder más la realidad de que el malestar social se convierte en resistencia, el mal humor se convierte en lucha y en organización. Estamos acá presentes en frente de organizaciones de lucha, en el marco del paro nacional. Estamos movilizados con un conjunto de organizaciones sociales, sindicales y políticas para garantizar que el paro sea activo desde nuestro sector, el sector más postergado de la clase trabajadora en la artesina. Venimos a reclamar que el Estado Nacional no escucha los lamentos y la tremenda pobreza que estamos sufriendo también los trabajadores cooperativistas. Estamos exigiendo que haya verdadera política de empleo por parte del Estado Nacional, que se garantice el derecho a un trabajo con todos los derechos. Exigimos también que en el marco de un aumento de la inflación y que nuestros ingresos no llegan ni siquiera a cubrir la canasta de vigencia. Requerimos que el Estado Nacional, que el Ministerio de Trabajo, convoque una instancia paritaria con el conjunto de las organizaciones sociales para dar respuestas concretas a nuestros reclamos. Estamos acá también recudiendo el escenario represivo que de primera hora de la mañana el gobierno nacional ha montado en todos los cortes con un despliegue impresionante de miembros de la Prefectura Nacional y de la Infantería. En varios de los cortes hemos tenido detenidos y también hay una situación de forcejeo. Todo esto se da en el marco en que el gobierno desde hace ya varios días quiere criminalizar la protesta social y avanzar con un mayor disciplinamiento hacia el pueblo trabajador. Hola, buenos días. Mi nombre es Leonardo Romero. Soy un ex-trabajador de Cresta Roja. Lo que nosotros estamos reclamando es la reincorporación de 800 personas que quedaron en la calle. La empresa a la cual Macri fue a vetar la ley antidespido. Lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy es la reincorporación de urgencias de alrededor de 50 personas que están en una situación crítica que ya no saben cómo llevar adelante esto. La forma de lucha que tenemos, a través de que nadie nos escucha, es realizando juntas o asambleas en los puertones de la empresa. Hoy llegamos hasta acá, al puente Puyredón, porque no tenemos ninguna noticia, ninguna novedad, no tenemos nadie con quien charlar. Y estamos en una situación realmente alarmante. No sabemos qué hacer, no sabemos a quién hablar. Hemos hablado con el Intendente de Seiza, hemos hablado con el Intendente de Montegrande, y hasta ahora no llegamos a tener ninguna respuesta. Por favor, a las autoridades que nos escuchen, nos presten atención, somos trabajadores de Cresta Roja, no somos de ninguna agrupación, ni de ningún partido político. Somos simplemente trabajadores que necesitamos volver a nuestro puesto de trabajo. Muchísimas gracias.